¡Hola, hola niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme sí durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un video en donde, ¿qué creen? Les enseño a cortarse su propio cabello. Yo hace mucho tiempo lo vengo haciendo. Me gusta más cortármelo yo sola que arriesgarme a ir a la peluquería o a la estética o lo que sea y que me dejen tipo esto. Y pues no, siempre digo que me corten las puntitas, no quiero el mismo largo, solo quiero que me quiten las puntas maltratadas y nunca pueden. No sé si es que hablen otro idioma o ellos simplemente no quieren hacer lo que yo les digo, pero ahora les traigo un tutorial en donde yo les muestro cómo siempre me corto el cabello. Así que si es que ustedes quieren ver, vamos a comenzar. Ok, mis amores, lo primero que debemos saber es que nuestro cabello tiene que estar mojado o húmedo. Como pueden ver, la parte de aquí de mi cabello ya está como más seco. Entonces, te recomiendo que tengas un spray o algo para irte mojando el cabello mientras lo vas cortando. Y muy importante, mis amores, dos cosas, tu peinilla y tu tijera. Si es que tienes una peinillita que tenga los dientes como más juntitos y de esas que son rectas, mejor. Pero bueno, yo sí puedo cortármela con esta, así que bueno, vamos a comenzar este corte de cabello. Bueno, lo primero que tienes que hacer es poner tu cabeza boca abajo, así como lo miras aquí. No tengo palabras para explicar esto. Pero vas a cepillar tu cabello todo, todo, todo para adelante y vas a hacer una cola justo en la frente. Trata de cepillarlo más, más que puedas tu cabello porque esto es súper importante para que el corte te quede igual o el corte te quede casi, casi perfecto. Átalo con una liga o con un lazo con lo que tú te sientas más cómoda y vas a utilizar dos ligas. Una para el principio, como ves aquí en esta, al principio de la cola que está muy cerca de la frente. Y el otro vas a colocarlo en la mitad de tu cabello, como puedes ver aquí. Y esto va a evitar que el cabello se mueva o cortes un cabello más u otro menos. Bueno, como pudieron ver aquí, utilicé tres y es para mantener súper, súper quietito mi cabello. Este, vas a, el último, la última liguita es el tamaño que vas a desear que tu cabello quede. Entonces, empezamos con el corte. Vas a ir cortando, cortando, cortando de a poco. Y por último, vas a cortar sobre la liga, sobre la última liga que decidiste, este, poner. Y este va a ser el largo de tu cabello y simplemente lo cortas. Y como puedes ver aquí, este, nos queda en una línea recta. Pero el momento de llevar nuestro cabello hacia atrás, nos va a quedar, este, como un tipo capas, que es lo que a mí me gusta. Después, para la parte de adelante, lo que vas a hacer es a dividir tu cabello en dos. Pues la línea sí tiene que ser un poco igual. Pero bueno, para hacer el fleco en la parte de adelante, si es que quieres, este, hacer un fleco, divide solamente el cabello que quieres. O la cantidad de cabello que quieres que vaya enfrente de tu rostro. Gíralo, 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 como ves aquí. Y simplemente vas a cortar la puntita. A mí no me gusta cortar mucho porque no me gusta muy corto la parte de adelante. Pero para quitar los resecos del cabello, siempre hago este paso. Y después, con esta misma tijera, voy cortando de a poquito las puntas para quitar el resto de cabello reseco. Bueno, mis amores. Amores, este, ya después de haber cortado mi cabello, y bueno, estaba ya con el cabello recogido, por eso se me ve así como un cabello de loca. Este, este, este es el resultado. Ya mi cabello está totalmente seco. Después de que me lo corté, me lo volví a lavar. O vi. Entonces, este, 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 dejé que mi cabello se seque completamente. Y ahora, para ver el corte final, o mejor dicho, cómo fue que nos quedó, vamos a plancharlo. Este, yo te recomiendo que sí lo planches para que veas cómo te quedó. y si es que hay alguna imperfección, pues puedas arreglarlo. Obviamente ya me apliqué un protector de calor, así que ya está completamente seco y lo único que voy a hacer es planchar mi cabello normalmente como siempre lo hago y me gusta dividirlo de esta manera y tomar mechones súper pequeñitos para poder hacer que tu planchado luzca mucho mejor y tu cabello se vea más liso. Así que vamos a comenzar con este planchado. Y bueno mis amores, ya terminé de cepillar mi cabello como pueden ver, mejor dicho de plancharlo en otras palabras. Y así es como luce mi cabello después de habermelo cortado. Como pueden ver ustedes, aquí queda una especie como de grafilado o perfilado o no sé, o escalonado, así lo dicen. Y miren, si es que ustedes quieren perfeccionarlo más ahorita que ya está su cabello planchado y recto y se ve cómo realmente les quedó el corte, pueden aquí igualárselo un poquito. Miren como parece que aquí me quedó este un poquito más largo, pero no importa, no importa, está bien. Y de este lado es lo mismo, como pueden ver, me gusta mucho cortármelo yo la verdad. La parte de adelante es muy importante, este tipo como flequito que me gusta, me gusta dejármelo. Si es que a ti no te gusta, pues puedes omitir el paso de enrollarte la parte de adelante y cortártela. Y les voy a mostrar cómo me quedó o cómo se ve la parte de adelante. Ok, mis amores, así es como se me ve el cabello. Este, en la parte de atrás, como pueden ver, me gusta, me gusta porque se ve así como perfiladito, como grafilado. Y en la parte de las puntas, este, déjenme ver un poquito más atrás, se me ve así. A mí me gusta muchísimo cortármelo, cortármelo de verdad, de verdad, a mí misma, porque siento que, pues, lo hago mejor que las destilistas. Así que sí, así se ve mi cabello de atrás. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Como les digo, prefiero hacerme yo misma mi corte porque confío más en mis manos. Y ya me ha pasado durante muchísimas veces, muchísimas, muchísimas veces. Y la verdad, este, para mí mi cabello es algo muy, muy importante en mí. Este, me gusta cuidarlo, me gusta que se vea súper sanito. Y es más, yo evito teñirme o pintarme el cabello. A mí no me gusta, tengo un terror. Veo muchos looks, pero la verdad, algún día, algún día, mis amores, me lo he teñido una sola vez. Y nunca más. Así que, si te gustó este video, dale deditos arriba. No te olvides de suscribirte a este canal. También de compartirlo con todos tus amigos. Dale click a esa campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y seas el primero en verlo. Déjame aquí abajo en los comentarios si es que te has cortado tu cabello y qué tal te ha ido. Y bueno, mis amores, pasen también por mi Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, en donde también me pueden seguir y dejarme cualquier fotito, cualquier comentario. Y nos estamos viendo por ahí. Gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.